Apenas iniciando en esta noche, queriendo arrancar motores calentando para todos ustedes Su amigo Enrique Rodríguez, su inolvidable banda heroica Chávez, un besito hermano Eso, eso, eso Y son muy contentos de ser como ustedes, pasando por acá Vamos a pasar un rato, vamos a cantar, vamos a pisar, vamos a bailar la pasada volando Su amigo Enrique Rodríguez, un bonito de bandera ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo viejo! Comenzamos con mucho carril de esta bonita andada, su amigo Enrique Rodríguez Su inolvidable banda aires de Gereza, Catancas Por aquí en estas bonitas tierras, es como mi casa compadre ¡Arriba San Luis el Gato, viejo! ¡Nos arrancamos con los abateaditos viejos! ¡Soy como quiero ser de Gereza! ¡Cachalero! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!